La Cafetería San Roque, ubicada en la Plaza Miguel Ángel de Estepona, ofrece desayunos desde las seis y media de la mañana. Un negocio familiar que cuenta con una larga trayectoria en nuestra ciudad. Estamos en la Cafetería San Roque, que es la parte de atrás de la pizzería, San Roque. Y aquí damos los desayunos por las mañanas y después también tenemos la comida del mismo restaurante. Nosotros abrimos a las seis y media todos los días y desde primera hora estamos atareados con los desayunos. Por la mañana todos los trabajadores para los cafelitos y tal. Y después también para los desayunos de todo. Tenemos muchos trabajadores que vienen, ciclistas, gente del barrio, gente de Estepona y también algún extranjero, pero sobre todo gente de aquí. Una clientela fiel que confía en ellos y que se siente como en casa. Un trato cercano, calidad y buenos precios. Vendemos mucho a carne mechada, por ejemplo, que la hacemos nosotros. Casi todo es casero, bueno, la mantequilla, por ejemplo, no la podemos hacer, pero casi todo es casero y muy buena calidad. Tenemos muy buenos desayunos. Los zumitos de naranja fresquitos, ya te digo, la carne mechada que está muy buena, mantequita con zurrapa. Tenemos también los bocadillos de bacon, que eso sale como filetito de pollo, filetito de cerdo, un poquito de todo. La plancha está encendida toda la mañana preparando bocadillos calientes que se sirven rápidamente junto al café. La experiencia de esta familia en hostelería se sitúa en más de 20 años atrás. Hemos unos 14, 15 años ya. La pizzería estaba abierta antes de que naciera yo, o sea, llevará por lo menos 30 años. Llevaremos ya 30 años. En este local nuevo llevamos unos 21 años, si no me equivoco, y antes estábamos en la calle San Roque, de ahí el nombre. Y la verdad que nos llevamos muy bien para estar todo el día trabajando juntos, y más en verano, pero somos casi todos familia aquí. Todos arriba, abajo, todos somos... y los que no somos familia nos tratamos como familia, vaya. Un ambiente familiar es el que se respira en la cafetería San Roque, con esta terraza, ideal para el verano, que luce así todas las mañanas.